Nick Jonas y Priyanka Chopra tienen un bebé en camino. Pero, ¿conoces realmente su historia de amor? ¿Realmente Nick se arrodilló en el momento en que vio por primera vez a su ahora esposa? Sigue mirando para descubrirlo. El romance relámpago de Nick Jonas y Priyanka Chopra comenzó con un DM de Twitter. Como muchas historias de amor en la actualidad, Jonas contó a Vogue en una entrevista conjunta con Chopra en el 2018, que él inició el chat en el 2016. Esto fue después de que un amigo común, el actor Graham Rogers, coprotagonista de Chopra en la serie cuántico de ABC, le dijera a Jonas que debían conocerse y que él los conectaría. Jonas visitó más tarde al programa The Kelly Clarkson Show y dijo que Rogers tardó tanto en presentarles que él mismo se encargó de poner las cosas en marcha. En declaraciones a Vogue, Jonas dijo que su mensaje directo empezaba así, Me dicen unos amigos comunes que deberíamos conocernos. Chopra le contestó y le dijo que le enviara un mensaje de texto directamente, ya que todo su equipo tiene acceso a sus mensajes de Twitter. Así comenzó una relación de mensajes de texto que fue, como dijo Jonas, a la revista Amigable con intención de coquetear. Se conocieron en persona recién en el 2017. Puede que Jonas no le haya propuesto matrimonio a Chopra cuando se conocieron en persona, pero sí se arrodilló. En declaraciones a Vogue en el 2018, Jonas situó el escenario de su primer encuentro en el mundo real. Ambos asistieron a la fiesta de los Oscars de Vanity Fair en el 2017. Jonas fue el primero en fijarse en Chopra, que entró en la sala con un vestido largo negro de Michael Kors. La forma en que se presentó fue cuanto menos memorable. De acuerdo, hacía meses que se enviaban mensajes de texto, desde que Jonas le envió un mensaje directo a la actriz en Twitter. Luego de esa demostración pública de afecto, Jonas le propuso ir a tomar algo. Chopra miró a su manager en busca de aprobación, ya que tenían que volar a la India, y Jonas dijo que solo tardarían cinco minutos. Se tomaron esa copa y hablaron, pero luego Chopra se fue a la India, y su relación de mensajes de texto muy discreta continuó. La Met Gala del 2017 volvió a reunir a Jonas y Chopra. Esta vez, su encuentro público desataría rumores de romance. En una entrevista conjunta con Vogue en el 2018, la pareja compartió que el icónico diseñador de moda Ralph Lauren los invitó juntos a lucir dos de sus diseños en la gala. Al parecer, Lauren no sabía nada de su relación de meses por mensajes de texto. Tras el evento, Chopra estuvo como invitada en Jimmy Kimmel Live, donde el presentador se preocupó menos por la gala y más por el estado de la relación de Chopra. Aunque se mantuvieron en secreto sobre su nacienta relación, la pareja contó a Vogue en el 2018 que se conocieron tomando unas copas una semana antes de la gala del Met en Nueva York. Chopra incluso invitó a Jonas a su apartamento. Chopra le dijo al medio, Salimos un par de horas, me dio unas plumaditas en la espalda antes de irse. Jonas dijo que no la besó porque en ese momento su madre se estaba quedando con ella. Después de aparecer juntos en la Met Gala del 2017, Jonas y Chopra no se verían durante un año gracias a sus apretadas agendas de trabajo. Estuvieron separados hasta la siguiente Met Gala del 2018, en la que se cruzaron y pisaron la alfombra por separado, según Vogue. En la entrevista conjunta, la pareja dijo al medio que, aunque el momento no fue el adecuado en el pasado, esta vez querían ver lo que podía ser su relación. Según Just Jaded, la pareja pasó el fin de semana del Memorial Day juntos en el 2018, alimentando el fuego de esos rumores de citas. El medio reveló que ambos fueron a una cita al Hollywood Bowl para ver la Bella y la Bestia en vivo en concierto. Ese mismo fin de semana fueron vistos en un partido de los Dodgers de Los Ángeles y luego en un yate con algunos de los amigos famosos de Jonas. Un informe de Us Weekly publicado en mayo del 2018 confirmó que Jonas y Chopra eran oficialmente pareja. Una fuente dijo al medio, Es totalmente nuevo, es una buena pareja y ambos están interesados el uno en el otro. Aunque la pareja no confirmó ni desmintió el informe, parecía que todos los indicios apuntaban al sí en las redes sociales. En los dos meses anteriores al artículo de Us Weekly, ambos se daban me gusta y comentaban las fotos de Instagram del otro con bastante frecuencia. ¿Qué mejor indicio hay de un enredo romántico, verdad? Por ejemplo, a Chopra le gustó una foto de Jonas posando junto a un balcón en Las Vegas, y él le puso como favorita una foto de ella al aire libre mientras nevaba en Nueva York. A finales del 2018, Jonas y Chopra se comprometieron, dos años después de que él le escribiera por primera vez un DM en Twitter. Una fuente dijo a People en julio del 2018 que Jonas le propuso a Chopra después de solo dos meses de salir oficialmente. Según la fuente, Jonas cerró un Tiffany & Co en Londres para comprarle a Chopra el anillo perfecto. Chopra estrenó el llamativo anillo de compromiso en Instagram. El experto en anillos, Andrew Brown, presidente de W.P. Diamond, estimó el valor del anillo en 200.000 dólares, según E! News. En la entrevista con Vogue en el 2018, Jonas dijo que le propuso a Chopra en Creta en lo que Chopra pensó que era su celebración de cumpleaños. Jonas le dijo al medio, Me puse de rodillas otra vez y le dije, ¿Quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo? Al parecer, el movimiento dejó a Chopra sin palabras. En cuanto a las reacciones que la gente suele buscar cuando se declaran, tenemos que decir que esto fue un punto para Jonas. Una boda no fue suficiente para esta poderosa pareja. Chopra y Jonas se casaron en dos ceremonias en diciembre del 2018, apenas unos meses después de la noticia de su compromiso en julio. Según People, la pareja organizó dos bodas en la India en diciembre. Primero una boda de estilo occidental, y luego una ceremonia hindú al día siguiente. Antes de la ceremonia hindú, participaron en varias tradiciones, vistió trajes tradicionales, etc. En la boda occidental, Chopra caminó por el pasillo con un vestido de novia blanco tradicional de Ralph Lauren al son de un cuarteto de cuerda, mientras que Jonas llevaba un smoking tradicional. Chopra dijo al medio, Me encantó que nuestra boda fuera una mezcla religiosa. Tomamos lindas tradiciones con las que ambos crecimos y las personalizamos de modo que tuviera sentido para nosotros. El fin de semana de la boda en la India contó con más de 200 invitados, entre ellos los famosos hermanos de Jonas, Joe y Kevin, junto a sus parejas, la actriz Sophie Turner y Daniel Jonas, respectivamente. Tras la ceremonia hindú, ambos participaron en un ritual nupcial llamado Vidai, una bendición para Chopra y su nuevo esposo. Jonas y Chopra saben cómo mezclar los negocios con el placer. Tras las extravagantes celebraciones de su boda en la India, en lugar de irse de inmediato de luna de miel, fueron algunos compromisos empresariales y personales juntos como marido y mujer. Según otro artículo de People, los dos aparecieron en un evento de alfombra roja de Bumble y en una fiesta en Nueva Delhi. Chopra es inversora de la aplicación de citas en línea que celebraba una fiesta de lanzamiento de la aplicación en la India. Luego volaron a Udaipur, India para la celebración de la boda de un amigo. Según Time, disfrutaron de una mini luna de miel en Oman, a la que siguieron unas vacaciones de la familia Jonas en Suiza. Incluso sin una luna de miel de inmediato, está claro que los recién casados todavía pudieron disfrutar de su vida de recién casados a lo largo de su ocupada temporada post-boda. Chopra publicó en Instagram un selfie íntimo abrazada a su esposo con este pie de foto. Lo llaman felicidad conyugal. Como pareja poderosa de Hollywood, Jonas y Chopra tienen responsabilidades que los alejan a menudo el uno del otro. En el podcast Ladies First with Laura Brown de InStyle en el 2021, Chopra contó lo difícil que era para la pareja gestionar las apretadas agendas de trabajo y pasar tiempo juntos. Dijo, «Este año fue realmente muy difícil. Fue muy duro estar lejos de casa todo el año, especialmente en un momento en el que no puedes viajar para ver a tu familia». Aludiendo a la pandemia de COVID-19, continuó diciendo que mientras ella estaba en el Reino Unido trabajando, su esposo Jonas estaba en Estados Unidos. Aún así se las arreglaron para que la relación a distancia funcionara, a pesar de las cuarentenas y todo eso. Chopra compartió en el podcast, «Él voló un montón de veces, yo volé un par de veces». Aunque no pasaban mucho tiempo juntos, en el 2021, la pareja se visitaba tan a menudo como el tiempo se lo permitía, y hacían que funcionara. Chopra y Jonas han hablado con franqueza sobre su deseo de hacer crecer su familia. Chopra expresó este deseo a Vanity Fair en un artículo publicado en enero del 2022. Ella dijo al medio, «Por la gracia de Dios, cuando sucede, sucede». Aunque la actriz y su esposo Jonas son personas muy ocupadas, Chopra dijo a la revista que, «Le parece bien disminuir sus horarios de trabajo para tener tiempo para un bebé». Mientras tanto, Jonas habló con Extra a principios del 2021 sobre su deseo de tener hijos, diciendo, «Seríamos bendecidos con cualquier bebé, niño o niña que sea. Estoy seguro de que su madre querrá opinar y mi familia también querrá opinar, pero solo rezo para que suceda». Aunque Chopra y Jonas comentaron con los medios su deseo de tener hijos, sorprendieron a sus fans cuando dieron la bienvenida a su primer bebé juntos mediante un vientre de alquiler el 15 de enero del 2022. Chopra compartió la noticia en Instagram, «Estamos contentos de confirmar que dimos la bienvenida a un bebé a través de un vientre de alquiler. Pedimos respetuosamente privacidad durante este momento especial mientras nos centramos en nuestra familia». Varias fuentes dijeron a TMZ que la bebé nació en un hospital del sur de California. La pareja permanece discreta en las redes sociales, aunque Chopra publicó un álbum de fotos en Instagram en febrero del 2022, y en una de las fotos aparecían varios animales de peluche. El anuncio del bebé llegó semanas después de que Chopra expresara a Vanity Fair sus planes de formar una familia algún día con Jonas, diciendo, «Los niños son una gran parte de nuestro deseo para el futuro. No podemos esperar a ver qué es lo próximo que hace esta poderosa pareja de Hollywood». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.